muy buena gente en el día de hoy os traigo una nueva partida de fortnite con una suerte increíble o sea me pasó de todo lo vais a ver ahora a continuación de primeras pues me encuentro una llama al segundo muere mi compañero me pasa de todo ahora lo vais a descubrir nada hostia y esta llama tan bonita pues yo me caigo aquí espero que vengas rápido hostia pues es verdad si no te remata en bol pues sí que es eso que se oye son coches pues aquí en la ciudad china joder me han disparado dos tíos y yo me iba a parar en el muay de allí pero me han empezado a disparar dos tíos y he tenido que coger una grieta no 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 vengáis aquí estos son los de antes estos son los detrás de este arco es que no los veo bueno dónde están y se han parado aquí abajo verdad vaya hostia pues está lejos no es por nada ya ves te imaginas un musco han ido volando no sé si yo también lo escuchaba no te preocupes Gracias ¡Cúbrete! ¡El camión, el camión! ¡El camión, el camión, el camión! ¡Oh, el box! No, ya no ¿Y tienes más gente? Se han hecho un sandwich, eh Ah, que tenías esto No me dispares No hay que disparar Que no vas a dar cuenta ¡Ey! Estos son los que antes de la montaña ¡Hostia! ¡Pero cuanta gente hay aquí! ¡Ahí estamos! La parte para atrás, corte Te voy a subir ¡Hola! No, no quería hacer eso Me confundió de... Le he notado, eh ¡Qué pena, eh! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Qué pena, ¿no? Acápare Está abajo, ya sabes Y se cayó ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí quedó! ¡Que sube por el otro lado! Bueno, ahora ya no Ahora sin crack Y está arriba ¡Oh! Se acaba de llevar un tiro ¡Uy! 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 ¡Jejeje! ¡Ese peligro, veo! ¡Jejeje! 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 ¡Qué abrazón, no! Ha pasado por aquí y se ha ido, ¿no? ¡Jejeje! Me comentan ¡Coja la escopeta pesada, ¿no? ¿Estaba aquí? ¡Sí! ¡Hay minis y todo! ¡Coja los menes! Coja la venda, ya le pasa Hombre, pues me van a hacer falta para ir al punto Yo de ti iré corriendo ya Corre, corre, corre Pero hay alguien arriba ya o ya se ha ido, tío No lo siga ahí Yo de ti no apuntaría tanto Madre mía, chaval Uff Es que no estoy así En plan apuntando bien y sí porque tengo gente por aquí Yo tengo sueño, eso tengo Tía, sueño En toda la noche Madre mía, hay que descansar, eh Haces muy mal, eh Hostia No, tío, no lo sabía Son los de antes, tío Cuidado con los trancados Que aquí llueven, eh Muy bien hecho Vete a la zona Pero no tan literal, ¿vale? ¿Eh? Que te vayas a la zona Sí, tendrás que subir primero Sí, tendrás que subir primero Corre No, no Estoy muerto, tío Que no tengo ni materiales Estoy muertísimo, tío Dime que no hay gente Tengo algo mejor, no te preocupes Se ha caído un airdrop al lado Cózalo Coja el No, no, coja el airdrop que está al lado Bueno Míralo ¿Eh? Si te puedo Dame una Dame un franco legendario, porfa Un franco legendario Un escudo grande Bueno, un sorbete elevable ¿Qué es? Esa nada Ah, es un Una prima venta Una prima venta ¿Y es otro airdrop al lado? ¿O soy yo? Gírate, gírate ¿Dónde? Soy yo Soy yo, soy yo No, sí, ya me doy cuenta No te preocupes Te entiendo Yo de ti iría a la zona ¿Tú crees? Pues estoy sin materiales, tío He gastado tantos en subir He gastado tantos en subir ¿Eh? Baje Lo peor de todo es que va a entrar un lagazo No sé si te habrá quitado luna Y me ha tomado por culo Ay, que ser humano más desgraciado que estás hecho Duda ¡Pare! A ver si has sido tan bueno tio Te retiran Que te mata Que te baja Te ha bajado Pon trampa Pon trampa No me he dejado poner la trampa tio Deja que entre A ver si te lo puedo Joder Me he jodido ya Joder Joder Ah sin materiales Fantástico Edita El otro esta aqui verdad? Si esta aqui No me deja editar porque esta abajo En la cabeza sabes? Que es esta mierda? En la cabeza yo lo opino Que no me deja construir? Aqui? What the fuck? Osea esta Un suelo un poquito mas Un poquito mas adelante Es que yo queria poner fogata sabes? Osea mas adelante Mas arriba No yo te habia visto Joder tio nooo Que viene el punto tio No mas esta putada Nomás los arboles tio Atras De atras tambien te viene Es que si me pilla el punto estoy muerto tio La cosa es eso No si ya Si ya si Es logico Ah que quedan estos dos y otros dos No se ha dejado No se ha dejado No se ha dejado No déjame curarme rata porfavor Déjame curarme Ah que solo quedan estos dos Francazo Francazo Se viene Oh Oh Lo he desgraciado No lo vas a revivir Yo que tu lo reviviria Porque si no yo creo eh Estas un poquito muerto A ver te coges al chapuete Ah había Me cago en todo Si había Donde estabas tu Donde estaba la obera Ahí había Estoy muerto ahí Lo sabes no? Si lo sé muy bien Por la zona Ah hostia Es mal Nunca, nunca, nunca Nunca le das Cúrate, cúrate Dispara leves No le haces No le haces Vete No le haces Vete Eso, eso Vete a la zona Vete a la zona Pon conchonetas 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 Tú Sigue arriba No, rompe, rompe No La zona Espérale Cubre Madre mía Bueno gente Pues Esta ha sido la partida Con una suerte increíble Habéis visto que me ha quedado a nada de vida La explicación de eso es que Es la primera vez que He intentado hacer eso Lo de pared, pared, pared Suelo, pared, pared Total Bueno La primera no me ha salido bien Luego aquí ya en la tormenta Ha salido bastante bien Y bueno El resultado ha sido este Una victoria Y nada Ha sido todo Con una vida de mierda Ya lo habéis visto Desde que me he caído He tenido mucha suerte Y bueno También he jugado con cabeza Tapándome todo el rato Y tal Pero bueno Espero que os haya gustado Suscribir si no estáis Compartir el vídeo con todos vuestros amigos Dar like Y nada Nos vemos Chao